LA VERDADERA HISTORIA DE CAROLINE ¿Qué estás haciendo? CAROLINE es una película del 2009, cuyo monstruo es hecha dentro de la puerta secreta de una casa antigua. Ese monstruo tiene la misión de arrastrar hasta su mundo a los niños de cada familia que se muda a dicha casa. Los mantiene con él, y poco a poco se vuelve más posesivo, pues no quiere que los niños lo abandonen. A la vez, este monstruo oculta su verdadera forma mostrándose ante los niños como una mujer joven, bella y dulce. Cuando en realidad, no es más que una muñeca de hierro vieja, desarmada, alta y horrorosa, cuyo fin era apoderarse de los niños. Esta historia que estoy por contar, es diferente a la que conocemos en la película. Ya que se trata de Susan y Renee, dos amigas muy cercanas que se conocían desde hace muchísimo tiempo. Más bien, se podría decir que entre ellas no había secreto. Eran las mejores amigas. Vivían en Nitroi, y siempre se sentaban en la banca frente a una vieja fábrica, del centro a charlar. Aunque eran inseparables, Renee sabía muy bien que a Susan le gustaba jugar con lo paranormal. Era su hobby favorito. Ya había convencido una vez a Renee de jugar al juego de la copa juntas. Algo que terminó muy mal, porque Renee estuvo cuatro días sin dormir, pues decía que supuestos ruidos se escuchaban en el sótano de su casa. Cuando sus padres le pedían que revisara la lavadora que había allí, su humor cambiaba de repente. Parecía asustada. Tres meses después, Susan la volvió a sorprender. Cuando le contó una leyenda urbana, la leyenda de la bruja. Susan logró asustar mucho a Renee cuando le dijo que supuestamente la bruja vivía en aquella fábrica abandonada, que veían sentadas desde la banca. Susan arremetió inmediatamente con una risita falsa, mientras Renee se quedaba mirando con preocupación a la enorme fábrica. ¡Caíste! Le dijo viendo la cara de shock de Renee, quien se sumergió en un alivio absoluto inmediatamente. Suspirando cada vez con más fuerza, Susan prosiguió con la leyenda con la malévola intención de seguir asustando a Renee. Esto que les contaré a continuación será cada detalle de que le dijo Susan sobre la bruja. La bruja era mujer que, abandonada por su esposo, había perdido a su bebé en un accidente. Hundida en la desesperación y la locura, comenzó a meterse en el ocultismo y el arte oscuro de los espíritus, y todo lo relacionado con ello. Un día, intentó hacer algo llamado, unión de dos almas en un mismo cuerpo físico, usando una muñeca alta y polvorienta. Pero accidentalmente, algo falló, y el alma de la mujer quedó atrapada dentro de la muñeca, obligándola a vivir así por el resto de su vida. Atrapada por el odio absoluto y la desgracia, atormentó al pueblo donde residía, y su gente la metió dentro de una fábrica abandonada, y allí la cerró para siempre. Muchos del pueblo afirman que su gente la empezó a llamar la bruja, por la razón de que había adoptado la forma de una bruja, completamente horrible, con brazos y piernas de muñeca, y toda la cara arrugada y magullada. También por el hecho de no tener ojos, pues sus cuencas, estaban completamente negras. Sus ojos, habían sido removidos por la gente del pueblo como castigo. Muchos siguen diciendo que la bruja todavía habita en la fábrica abandonada, y que muchos que han entrado jamás han salido. O al menos, eso era lo que reportaban las familias. Después de buscar desesperadamente a sus parientes por varios días, y no encontrarlos por ningún lado. La bruja no tiene debilidades. Es un alma demasiado fuerte dentro de una muñeca. Siempre seguía por sus instintos. No puede correr mientras toque suelo, pero puede trepar paredes y techos. Puede moverse muy rápidamente, dependiendo de qué tan lejos esté del suelo. Si enciendes una bengala, será mucho más fácil para la bruja encontrarte, ya que siente el humo de la misma para hallar a su víctima. Se dice que en la fábrica han puesto un espejo al final de un gran corredor oscuro, y que la bruja de vez en cuando se aparece junto a él, mientras observa a su víctima. Si te quedas quieto y observas a la bruja, pasará muy poco tiempo para que te des cuenta de que se evapora súbitamente, en un instante, sin dejar rastro alguno. Se dice que la bruja tiene un compañero, un ayudante fiel bajo su manga, llamado Piggy. Piggy también tiene su historia y es la siguiente. Un hombre robusto, de cabellos negros y muy bien vestido, llamado Hogwart Thompson, decidió investigar el caso de esta mujer. Este hombre, quien vivía en los años 90, 10 años después del origen de la bruja, ya llevaba muchos meses de investigación profunda en el caso, cuando descubrió en dónde se alojaba aquella cosa. Sabía que tenía que arriesgarse, no estaba seguro si volvería algún día, pero de algo estaba seguro, y era que debía meterse en la fábrica y buscar a la bruja. Sin embargo, nunca nadie volvió a verlo, jamás desde aquel 13 de febrero, cuando salió en las noticias, investigador desaparece tras entrar en fábrica abandonada. Se dice que Hogwart Thompson fue la primera víctima del ente, y que ésta lo mantuvo encerrado en la fábrica durante todos estos años. El aspecto de Hogwart Thompson ya no es el mismo de antes, sino que ahora es nada más que un hombre con ropa elegante manchada de sangre, y su cara partida en dos pedazos, que de algún modo, siguen completamente unidos. Piggy adquirió este nombre por portar con él una mascota de cerdo que usa para ahogar su víctima, mientras lo apuñala con un cuchillo en el torso. Piggy no puede trepar paredes ni techo, pero puede correr muy rápidamente hacia su víctima. Además, se vuelve más fuerte y rápido en la oscuridad. No le afectan las luces, solo las bengalas, cuando están muy cerca de su rostro. Lo más importante, para encontrar a la bruja y a Piggy, debes aceptar su juego. Para esto, debes llevar contigo ocho bengalas, una linterna y un espejo en la mano. El espejo es muy importante, debes mirar detrás de él en todo momento, así podrás ver si la bruja o Piggy están detrás de ti. Ya equipados, debes ir y meterte en la fábrica a las dos de la madrugada. Para meterte, deberás usar un bastón que haya en la entrada para romper una ventana. Una vez adentro, comienza a pasearte por el lugar durante unos cinco minutos. Luego sentirás que una fría brisa te golpea la espalda. El juego ha comenzado. El objetivo del juego es simple. Debes encontrar catorce cartas en toda la fábrica. Esas cartas han sido guardadas cautelosamente por la bruja, porque cada carta contiene información sobre cada víctima que han tenido ella y Piggy. La carta contiene información de cómo la bruja se cobró la vida de sus víctimas, cómo los mató, y qué hora los mató, y su razón para jugar el juego. A medida que recojas las cartas, la bruja se volverá más y más rápida. También el ambiente se pondrá tenso, y la dificultad para ganar aumentará. La fábrica tiene cuatro pisos muy grandes que debes explorar de arriba a abajo. De lo contrario, no encontrarás las cartas. ¿Qué sucede cuando tomas las cartas? Les daré información sobre qué es lo que pasa cuando encuentras las cartas. Carta 1 Sentirás pasos muy fuertes resonando en toda la fábrica, estés donde estés, aunque más bien se escucha como un latido de corazón. Carta 4 Sentirás un zumbido leve y agudo sonando detrás de tu oído. Carta 7 Si miras bien por una ventana, afuera comenzará a llover y habrá trueno a cada minuto, que te pondrá los pelos de punta. Carta 9 Aquí es cuando se escucha un mecanismo y un sonido de cadenas. La puerta es abierta en la fábrica. Esta puerta es la que libera a Piggy, quien permanece encerrado tras ella hasta que encuentres la novena carta. Ahora tienes a dos enemigos persiguiéndote. Carta 12 Aquí es cuando sonidos de susurros fantasmales y cadenas arrastrándose se unen al ambiente para formar una mezcla de sonidos que vuelve loco a quien lo escucha. Última carta Cuando tomes la última carta y la leas, todos los sonidos van a cesar. Tendrás un periodo de 20 segundos para caminar tranquilamente por la fábrica. Luego la bruja aparecerá detrás de ti y clavará su mano de hierro en tu corazón. Luego te lo mostrará y antes de que caigas al suelo y mueras, ella mostrará su horrorosa cara y gritará muy fuerte. Fin del juego René no dijo ni una palabra hasta que finalmente comenzó a reírse y dijo Muy buena historia, Susan, pero sigo sin creer en esas cosas. Susan hizo una mueca graciosa y le afirmó que el juego es real y que lo iba a probar. René solo rió más fuerte que antes. ¡Sí, claro, Susan! A Susan no le pareció haberle gustado que René se riese. La miró seriamente y luego se fue sin decir una palabra. Hoy en día, René sigue recordando lo que Susan dijo, que lo iba a probar. Pero no por el hecho de que René no le creyera, sino porque una semana después de haber tenido esa conversación con ella, no volvió a verla nunca más. Incluso salió una foto de su rostro en las noticias con las siguientes palabras. Niña adolescente desaparece tras haber entrado en una fábrica abandonada. Mostraban que en las cámaras de seguridad Susan rompía con un bastón una ventana que había justo en la entrada y decidida se metía dentro de aquella supuesta fábrica donde vivían aquellos monstruos. Si te gustó el video, regálame un like, suscríbete y comparte. Esto fue Universo Oscuro. Nos vemos en la próxima.